La desaparición de Marcela Basteri marcó la vida de Luis Miguel, quien buscó por años a su mamá e hizo hasta lo imposible por dar con ella. Sin embargo, solo encontró una terrible realidad sobre su paradero. El tener una familia extraño mucho. Más bien yo diría que es a la que más extraño porque es a la que menos tengo la oportunidad de ver. Hola amigas y amigos de Agüebo Chismecito, yo soy Cassandra y hoy hablaremos sobre lo que pasó con Marcela Basteri y si Luisito Rey tuvo algo que ver con la desaparición de la mamá de Luis Miguel. Corría el año de 1986 cuando Luis Miguel era un adolescente de 16 años y comenzaba a conquistar todos y cada uno de los escenarios que pisaba. Pero detrás del éxito su familia enfrentaba problemas internos. Le digo algunos integrantes porque mi familia, la unión que existía ya no existe. Empezando porque la relación entre Marcela y Luisito Rey comenzó a quebrarse por toda la violencia que el papá del cantante ejercía contra ella, a quien manipulaba, mentía, chantajeaba y le irá infiel con alguien que lo acompañó en la gira de Luis Miguel. Motivos suficientes para que Marcela Basteri pensara en separarse de este hombre. Sin embargo, todo terminó de la peor manera ese año que ella estaba decidida a divorciarse. Marcela viajó de México a España en agosto de 1976 junto a Sergio, el hermano menor del cantante, en donde fue recibida en su casa de las matas por Luisito Rey y su familia. Tras este viaje jamás se volvió a saber de Marcela, es como si se le hubiera tragado la tierra. Pero las cosas no se quedaron ahí y el mismo Luis Miguel se reunió con agentes de Desmosat para que la buscaran por cielo, mar y tierra, pues Luisito Rey jamás le quiso dar respuesta sobre dónde estaba su mamá. Por muchísimos años, el mismo Luis Miguel aseguró que él jamás había vuelto a tener contacto alguno con su mamá y pocas veces habló sobre este tema que evidentemente le afectó, tal como él contó en una entrevista en 2008. Y eso es una de las cosas que más me duele. Mismo año en el que trascendió que supuestamente estaba internada en un centro psiquiátrico de Italia, luego de que alguien viera a una persona con similitudes faciales a la mamá de Luis Miguel. Y aunque se rumoreaba que Luis me la iba a visitar, esto fue desmentido tiempo después. A la par de la búsqueda de Marcela, los rumores en el medio artístico se intensificaron y varias personas comentaban que Luisito Rey había matado a Marcela. Sin embargo, esto solo se hizo un secreto a voces que nadie podía confirmar. Luis Miguel no decía nada al respecto y poco a poco se fue diluyendo la pregunta sobre dónde está Marcela Basterio, tema que volvió a ser el centro de conversación 32 años después de su desaparición, cuando Luis Miguel estrenó su bioserie en donde contó muchas de sus intimidades. Sin embargo, la más grande apuntó al maltrato de Luisito Rey, quien lo explotó desde que era un niño para cumplir su sueño frustrado de ser famoso. En la primera temporada de Luis Miguel la serie, vimos cómo Marcela sufría al lado de este señor, quien se llevó a la tumba lo que realmente ocurrió con ella. Lo cual respondió el mismo Luis Miguel en los primeros dos capítulos de la segunda temporada de su serie, en donde relata cómo enfrentó a su tío Tito, que en realidad se llama Mario Gallego. Y fue él quien le confesó que Marcela Basteri y Luisito Rey tuvieron una discusión en ese agosto de 1986 en España, en donde llegaron a los golpes y su papá la mató y enterró su cuerpo en la casa que tenían en ese entonces. En la serie Luis Miguel cuenta que su intención era comprar esa casa en las matas y hasta pensó en falsificar documentos para quitársela a los nuevos dueños, pero dejó todo esto de lado y asegura que prefiere mantener encendida la esperanza de que sigue viva. Aunque en la serie Luis Miguel retrata la versión que por años se ha pasado de boca en boca y que personalidades como Andrés García, Tatiana, los biógrafos de Luis Miguel y hasta Araceli Arámbula, quien la pone en su ofrenda de Día de Muertos, han confirmado. Marcela, que la recordamos con muchísimo amor. Los abuelitos de mis hijos. Esta no es aún la historia real, pues no hay ni acta de defunción ni una declaración por parte de las autoridades que pueda confirmarla. Sin embargo, el mismo Luis Miguel dejó entrever en su bioserie que Marcela Basteri lamentablemente podría haber sido víctima de un feminicidio, pero hasta la fecha se desconoce en dónde está. Esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y leernos en erizos.mx. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.